Por eso te alabamos, por eso celebramos esta tarde en tu casa Celebramos tu presencia Por eso celebramos tu presencia, Él está aquí El Rey de Reyes y Señores, Señor está en este lugar Los dos Por eso te alabamos, por eso te alegre Con un senso millero, por eso te alegre La reunión, nunca voy a dudar Y el Rey de Reyes y Señores, Señor está en este lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!